La película narra de alguna manera mi cotidianidad dentro de lo que es mi vida artística pero también mi vida personal sin convertirse en un reality porque Juan Villegas, el director, eligió mostrar mi vida de una manera como si librara al azar la mirada desde afuera ni tiene golpes bajos, ni es tragedia, ni es comedia va contándose con el devenir de las escenas justamente porque no tiene un guión específico y simplemente la cámara está ahí como testigo Yo la conocí a Victoria como espectador hace ya bastantes años, como 10 años quedé muy admirado de la forma de cantar a ella y de su repertorio también y tuve como una intuición en uno de esos primeros rectales que la vi que yo podía hacer una película con ella que yo tenía que hacer una película con ella y después la contacté, le conté esta idea medio extraña de querer hacer una película sobre ella con su vida y a partir de conocerla empecé como a tener más claro qué quería contar y en qué me identificaba yo con la vida de ella sobre todo adiós, felicidad casi no te conocí pasaste indiferente sin querer nada de mí pero tal vez llegue el día en que pueda retenerte mientras curiosamente la película estoy cantando en varios momentos sobre todo cuando estoy grabando el disco la película se comenzó a filmar paralelamente con la grabación de mi último disco y en esas escenas estoy pero nunca estoy en un recital incluso la forma en que elige mostrarlo Juan estoy de espaldas o hay detalles de mis manos pero no está la parte escénica como si estuviera en un escenario justamente para mostrar un lugar distinto un modo distinto de mostrar al artista de la película